Hola como estas animales. Bienvenida al ciudad bosque aquí tenemos como tenemos playa y plaza y supermercado y casa entre otros ciudadanos. También si no atacan coronavirus África o Madagascar muchas cuidados y peligrosos aquí si hay segundas igual seguridad y policías. Hola 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 si escucha a mi. Acá se olvida no hay África y Madagascar mucho cuidado virus cuidarse ustedes por favor animales no se lieran mundos quedarse aquí familiar y amigos. Ya basta Shere Khan. Voy a pelear a usted ahora. No importa Oswaldo Leones. También no importa tu familia. Estúpido. No importa tu familia. Estúpido. ¡Suscríbete al canal!